My little pony, my little pony Me preguntaba que era la amistad Hasta que su magia me quisieron dar My little pony, my little pony My little pony, me preguntaba que era la amistad Hasta que su magia me quisieron dar My little pony, my little pony Es la solución, la magia lo hace aún mejor Hasta que hoy y por siempre habrá una gran amistad My little pony, Equestria Girls